Música 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 Cuando yo empecé a cantar fue por una iniciativa de mi mamá, porque a ella siempre le gustó el folclore, siempre le gustó la música y ella se autodenominaba muy grande o vieja para aprender a tocar la guitarra o para cantar entonces como que fue algo impuesto en principio por ella y yo le dije, bueno está bien yo lo hago pero si dejo la semana dejo y vos ya pagaste la cuota, esas fueron mis palabras si vos pagaste la cuota y yo después dejo no me retes he tenido la gran oportunidad de ser beneficiaria con el fondo de desarrollo y bueno la primera opción que tenía era, y el gran sueño, porque uno cuando empieza a cantar dice primero el disco y cuando tenés el disco y ves grandes artistas que tienen hermosos videos entonces bueno el segundo paso era hacer video en primera instancia hicimos la mataca y recientemente hicimos zamba de la trinidad que era, que es el himno de mi pueblo es una zamba que es el himno de mi pueblo entonces siempre la idea fue después del disco que era mostrar canciones de salta autores no tan conocidos u obras no tan conocidas de cancionario popular salteño después nos tocó hacer lo mismo de parte de lo audiovisual la mataca se transformó en nuestro, como se dice ahora, en nuestro hit, digamos pero en esa canción, en esa canción que te pide la gente en esa canción que un poco también empezó a verme representada algunas veces por ahí me dicen, eh mataca no era que fue pensado así, no fue pensado en que me reconozcan de esa manera simplemente se fue dando y entonces era como ese homenaje que siempre llevaba yo a los escenarios de la mujer originaria y cuando salió la oportunidad de concursar en los proyectos estos del Fondo Ciudadano el primer tema, la primera opción fue la mataca los siembras, que de hecho tiene el título ese en honor a mi lugar de origen porque bueno, Colonia Santa Rosa es un pueblo agricultor basa su economía en la agricultura entonces era un poco esa afirmación de sembrar de ir dejando la semilla para después cosechar, ¿no? yo siempre digo cuando me preguntan porque está como muy de moda ahora qué tipo de folclore como el folclore urbano, el folclore fusión hay un montón de folclores hoy por hoy y cuando me preguntan yo dije yo hago folclore, canto zamba, canto chacarera canto cueca, canto bailecito canto canciones de ritmos de acá del norte del país, pero folclore en sí los arreglos, si bien es cierto los arreglos musicales que me encanta, digamos trabajar mucho sobre los arreglos pero al oír de la gente escucha una chacarera escucha una zamba y todo se puede bailar entonces cuando me preguntan yo soy folclorista y canto zamba y chacarera y siempre hago honor al lugar de donde vengo y después, bueno, el resto ustedes dirán cuelga en su ombro una llica lento cruzando la plaza lleva en su pecho unos sacos por ahí se va la matata la llenar en su pecho un par de suelos y castro y descartar la brota es sucia en centrales gira en tu par en las calles nadie te mira si quiera y en la fe de tus ojos te alimenta por la puerta a orillas del milcomano No será en manos de la vida por Jesús americana Y el viejo Dios que ha dicho cuando la fe me llegaba No te miras y quieras y el hambre de tus sacos Y ha inventado la muerte a orillas del milcomano Ser el mal que envía fue Jesús americana Y el viejo Dios que ha dicho cuando la fe me llegaba Pero el Señor te ha salvado, el resechando tu falta Es el que mira de arriba, ese es tu Dios mi matada